La obra ganadora del certamen Gran Angular de Literatura Juvenil trata el tema de la anorexia. Historia escrita por Mónica Brozón. Yo quise hablar de cómo una enfermedad como esa viene a trastornar una amistad de años. Entonces tengo una narradora que es la mejor amiga de la chica enferma. Y el cuerpo de la novela es el proceso... El 17 de septiembre se entregará el premio Gran Angular junto con el premio Barco de Vapor que correspondió a Juan Carlos Quesadas con una novela sobre fantasmas.